El curso que tiene en cuenta la normativa COVID consiste en un programa formativo completo de 120 horas de duración con una parte presencial de contenidos teóricos prácticos propios de la materia de 100 horas de duración y 20 horas de prácticas. La Teniente de Alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales Mónica Córdoba junto a la DIR Mercedes Serrano han saludado a las participantes en este curso destacando el incremento en la demanda de personas que precisan atención sociosanitaria en su domicilio. Córdoba explicó que con la puesta en marcha del itinerario formativo atención sociosanitaria a personas en el domicilio se pretende formar y capacitar a los alumnos para que puedan ayudar en el ámbito sociosanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y social aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. La DIR recordó que además de la ayuda en domicilio los alumnos recibirán formación válida para las nuevas residencias de mayores que el ayuntamiento construye en estación Bahía y Casco de San Roque. Córdoba recordó que desde el gobierno central se ha incrementado la financiación lo que permite un incremento en el número de personas a las que se les ha reconocido su dependencia pero también que el ayuntamiento de San Roque con fondos propios está financiando a aquellas personas que cumpliendo los requisitos y con una situación delicada están a la espera de la resolución de su expediente por la Junta de Andalucía.